Noticias Caracol. Esta madrugada un juez de Bogotá condenó por el delito de tentativa de homicidio a Jonathan Vega, el joven que atacó con ácido a Natalia Ponce de León hace dos años. Julián Ríos nos cuenta los detalles. Julián, ¿cuándo se va a conocer la pena que deberá enfrentar Jonathan? El juez anunció que el próximo 8 de septiembre dará a conocer su sentencia condenatoria y es una pena que puede llegar a los 25 años de cárcel, pero lo más importante en este proceso penal es que Jonathan Vega será condenado a 25 años de cárcel por primera vez por tentativa de homicidio. Jonathan Vega le dio paso a que Natalia Ponce de León pudiera convertir la ley Natalia Ponce de León a los atacantes con ácido. Dos años después del cruel ataque con ácido contra Natalia Ponce de León, un juez encontró responsable de la agresión al joven Jonathan Vega, a quien esta madrugada condenó por el delito de tentativa de homicidio. La justicia concluyó que Jonathan Vega no sufría problemas mentales como lo quería demostrar su abogado Antonio Luis González. Reaccionó frente al comportamiento que traía psicótico con una base patológica llamada esquizoprenia, paranoide, una desobservación por el consumo de droga, alucinaciones auditivas y eso le llevó a cometer ese hecho. El juez señaló que Vega fue consciente y planeó el ataque. El suscrito juez anuncia desde ya que declarará penalmente responsable al ciudadano Jonathan Vega en calidad de imputable y procederá a dictar sentencia condenatoria en su contra. A pesar de que a Jonathan no le practicaron el examen de medicina legal para establecer si tenía problemas mentales, el juez avaló las pruebas presentadas por la fiscalía y el abogado de las víctimas. Pues se lleva la convicción al juez de que Jonathan López es una persona consciente, que sabía lo que quería y que buscó el resultado que obtuvo. Es una persona que estaba perfectamente consciente de lo que hacía y que por más enfermedades psiquiátricas que haya padecido Jonathan, esas enfermedades no le impedían entender la ilicitud de sus actuaciones. El ataque contra Natalia Ponce ocurrió el 27 de marzo de 2014 y en un video se observa a Vega cuando lanza ácido contra la joven Natalia Ponce de León. Días más tarde, cuando fue detenido, no aceptó los cargos. El próximo 8 de septiembre, el juez dará a conocer la pena que se le impondrá a Vega y que oscila entre los 25 y 30 años de prisión. Esta es una decisión de primera instancia que fue apelada por el abogado de Jonathan Vega. Desde el norte de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.